El que es el objetivo de la economía de México Pesa lo mismo. ¿Por qué? Porque si las cosas pesan mucho, yo la golpeo y hay que levantarla. Y por muy fuerte que sea, después de bajarla cuatro veces no la sume cinco. tampoco tiene que pensar demasiado esto porque desgraciadamente si pesa demasiado el pomo vas a seguir y claro, así que sin embargo como la espada está equilibrada yo puedo utilizarla y recuperarla con muchísima facilidad claro, esta velocidad es difícil eso solo lo podían hacer implicaba un entrenamiento bastante complejo y complicado durante muchísimos años otro detalle importante de las espadas de verdad veis como tiembla las espadas eran flexibles ¿por qué eran flexibles? y eso lo sabemos hoy en día por la ingeniería porque si esto fuera un hierro totalmente duro, al golpearlo al final se parte, sin embargo al ser flexible cuando recibe un impacto tiembla y absorbe el impacto así dura más otra característica importante son cortitas, las espadas de la media son cortitas, ¿por qué? porque no había tecnología para hacerla más larga de hecho cuando ven ustedes ya las espadas estas grandes de mano y media que usan siempre eso hay que buscarla prácticamente lo que es el siglo XV ya en el 1400 ¿por qué? porque ya había tecnología del acero avanzada ¿qué significa eso? que es cuando aparecen las armaduras de verdad cuando vemos que empiezan a llenarse todos de armaduras es cuando las espadas ya pueden ser más largas hasta entonces es así de sencillo es así de cortito es un poco triste pero también tiene su sentido así que muchas veces lo he dicho en plan si ves una cota de maia y al lado del individuo de la cota de maia ves que lleva una espada así grande de dos manos o de mano y media es porque tu compañero de aventura se sumerce ¿está bien? pero... bien otro concepto importante sobre las espadas las espadas estas cortas pero realmente lo que te va a matar lo que es peligroso de una espada es la punta porque seamos sinceros esto, con esto puedo matar a cualquier persona esto así de sencillo imagínense 5 centímetros si me das 5 centímetros de acero en el pecho esto causa un humo tórax que es la bolsa que lleva a los pulmones y me muero ahogado estamos hablando del siglo XIII o sea, allí no hay cirugía de emergencia y si llegan 8 centímetros se toca un punto vital y ahora plantéenselo cogemos esto y imagínense esto en cualquier parte del cuerpo el individuo está totalmente frío ¿vale? entonces ¿cuál es la pequeña maldición? la gran pequeña maldición es que si lo que vemos en las películas es ¡Voy a vengarme de honor a mi familia! me mata me mata y se cubre me mata, se cubre y se ríe como dice una orden militar pues igual me hace la extrema opción que no es todo normal entonces claro esa es la pequeña maldición en las películas en las películas queda muy bonito el científico es eso que hacen así de ¡Pani! 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 pero vamos a ver qué estás haciendo como alguien como se te ocurre lo que he dicho antes como alguien levanta su peli y se mata y se acaba la tontería o sea, ya no puedo respirar ¿qué es lo que hacía yo entonces? lo que hacía yo me iba poniendo capas me pongo un gambesón pesado que es un abrigo pesado me pongo una cota de malla y me voy poniendo capas ¿para qué? para que la penetración sea que cueste más penetrar ¿vale? ¿cuál es el gran problema del tema? ahora vamos a hablar del tema de la grima ¿cuál es el gran problema que tenemos? que la documentación sobre grima es muy concreta pero afortunadamente sí que existe un código un código de grima que se llama el I-33 o el código de Valpurgis donde un monje que se mete perdón de un guerrero que se mete a monje explica a diferentes individuos diferentes poses de grima con esta combinación de armas la espada y el broquel este broquel chiquitito eso que no es tan insignificante acompañó a los inscrinistas durante no se les exagero 400 años el problema es que cuando empezó en la edad media era de metal y cuando llega ya a lo que es el siglo XVII cuando está la espada rompera de la triste y demás entonces efectivamente ya lo hacen de corcho ¿para qué? para que se quedara enganchado otra cosa no pero puñetericos para esas cosas siempre hemos sido un puñeterico entonces digamos utilizando métodos de grima utilizando métodos de grima modernos hemos podido dilucidar o entender cómo se supone o cómo creemos que se manejarían este tipo de armas esta combinación de armas ¿vale? la espada y el broquel características que tienen que tener en cuenta en la grima en la grima no se tira de lado me tira de cual lado ¿por qué? porque estas espadas pesan entonces si yo llevo un florítico así como de lado pero claro con una palestra si me pongo así primero en la posición esta no es cómoda en aproximadamente unos 40 segundos el plazo va a hacer así es algo tan sencillo como que con que Luis me mete una punta en la mano bueno aparte de que puede me mete una punta me he incapacitado para algo tan sencillo como eso y encima aquí mira que lejos estoy pero no tengo fuerza después de apartar mi espada si necesito y ahora sí que lo tengo jodido entonces ¿cómo se tiraba en el grima? se tiraba de cuadrado se tiraba en la posición que me permitieron evidentemente estamos haciendo fuego estamos jugando un poco porque este tipo de cosas lo hacemos en sala con protecciones modernas unas buenas coderas una careta de grima y demás aparte de que aplicándolo también a la realidad del siglo XXI ¿qué significa la realidad del siglo XXI? que yo no le quiero hacer daño a él él no me quiere hacer daño a mí y no quiero que me esté prendo la policía después de practicar el grima y lo más importante el lunes tengo que ir a trabajar entonces cuando se practica este arte como arte marcial vas con cuidado vas con medido y muchas veces no hace falta y ya si un sencillo en una posición claro esto es lo sencillo esto hay que practicar porque para bien o para mal uno de los grandes problemas es que cuesta encontrar lo que es la coordinación del golpe es facilísimo hacer esto o sea no se pueden imaginar los ciclos ¿vale? por comentar rápidamente estas dos armas voy a intentar ser escueto porque luego hay que vestir un caballero y eso es un peñal lo primero que tienen que tener en cuesta como he dicho antes la espada delante no hay que protegerse la mano por eso muchas de las poses que hay son esta 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 son poses que me permiten que me proteja la mano porque si se me da en la mano se acabó porque esta espada aunque esté equilibrada necesito toda la mano para manejarla aunque me quiten un dedo ya tengo un problema y luego el broquel por ejemplo esto no sirve para parar ¿por qué? porque si yo como el broquel así me va a deslizar y me va a dar o esta como ven es una pequeña manivela si él meto tiene la punta aquí con fuerza para retirar y vamos así entonces como se maneja en esta combinación de armas se maneja y él por ejemplo me lanzo un tazo me paro con la espada encomiendo lo que se llama encomiendo con el broquel entonces una vez que ya me va a controlar ya puedo sacarlo sacarlo por el lado es decir nada de yo lo voy haciendo así por eso hay que tener muchísimo cuidado porque es lo que he comentado antes esto y se acabó claro yo lo sé y él lo sabe por eso hay que tener cuidado lo que vamos a hacer ahora es un poco de teatro con el padre y broquel para que lo vean para que quede bonito la foto pero como os lo he comentado si los quitáis de la primera línea a ver un metro todos para atrás volvemos allí no vamos a entrar no vamos a entrar ok a ver voy a comentar son un poquito de teatro pero es para que se hagan una idea de cómo creemos que se lucharía en lo que es un duelo estamos hablando de reglas de duelo no reglas de guerra las reglas de reglas son completamente diferentes y ahora no reglas de reglas muy bien muy bien también es cierto que cuando hacemos estas desimisiones exageramos el movimiento realmente no luchamos así digamos con muchísimo más despacio porque en 40 segundos yo ya estoy o sea por mucho fondo físico que tengas en una situación de estrés te cansas en seguir siempre viene a beber un poco de agua esto es un arma de egrima estamos hablando de la egrima ¿vale? los individuos un duelo de mal ¿esto puede ser útil en batalla? no estoy cansas porque las reglas de la guerra son completamente diferentes entonces lo que vamos a hacer ahora es lo que se llama un vestir al caballero vamos a vestir al caballero para que vean toda la equipación que llevaban encima luego lleno anda leno